Uno no se puede imaginar, uno dice solo un viaje, pero es algo hermoso estar en un hotel, en todos misiones, todos deportistas, la buena onda que hay. Yo el año pasado ya participé de estos Juegos, la verdad que cada año cambia, cada año es más increíble. No tendríamos los resultados que tenemos como provincia, si no fuera que estuviéramos tan bien cuidados. Que un gobernador venga a mirar este deporte que por ahí no se han conocido, la verdad que nos dio mucha presión, pero a la vez nos dio mucha felicidad, mucho aguante nos hicieron. La verdad creo que todas sentimos lo mismo, todas siempre quisimos esa remera, siempre quisimos esa campera. La verdad estamos orgullosas de poder representar a nuestra provincia. Más de 50.000 chicos de la provincia que hicieron los Juegos Misioneros, que no pudieron venir porque nos transificaron, porque les faltó ese centímetro, ese segundo. Decirles a ellos que también son parte, que también están acá y que no abandonen jamás el deporte. El deporte es para alegrar la vida.